Arrancamos de pleno y hablando justamente de Dizarrada, un gran protagonista de este calificativo, por favor Sebastián Rodríguez. Bueno, hablemos ahora del diputado Jorge Brites porque está haciendo motivo de muchos comentarios en redes sociales debido a que subasta una prenda, subasta una ropa interior, subasta su boxer. El diputado Jorge Brites. ¿Cuál es el boxer? Es ese boxer que vimos en plena pandemia, no suficiente con todo lo que estábamos sufriendo en esa época. Tuvimos que bancarnos una foto de este señor en boxer. Recuerden que él publicaba la foto que tenemos ahí en pantalla diciendo que justamente eso, que subastaba su boxer para comprar alimentos para la gente. Porque se acuerdan que él estaba como en contra del tapabocas, de la cuarentena, de algunas medidas que se tenían para contrarrestar o controlar el coronavirus. Bueno, finalmente después de uno, dos, casi tres años, el diputado Jorge Brites quiere rematar su famoso boxer. Él escribió en Instagram, remato mi boxer, y adjuntaba ahí la foto suya con el boxer. Aja Ceteraí Alope dice, llame ya, llame ya. ¿Cuánto me pagan? Dice el diputado Jorge Brites, que no sé qué pasa en la Cámara de Diputados, está dura la calle, que también ya los diputados ahora quieren incurrir en la profesión más antigua del mundo. No sé qué pasa. ¿Vos sabes qué? Yo no puedo creer esto. ¿La segunda vez? ¿Es la segunda vez que ella quiere rematar el boxer? No, ese mismo y nadie compró. ¿Quién le va a pagar algo por eso? Por Dios. Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil tomar en serio lo que pueda decir esta persona, para no usar otro tipo de vocabulario, simple y sencillamente hace esto para llamar la atención. Yo creo que él cada tanto que aparece, aparece con una ridiculez, porque es una ridiculez esto, de llamar la atención, de estar un poco en medio, porque él sabe que cada vez que aparece, porque las veces que aparece es ridículo, aparece con alguna estupidez, siempre va a tener repercusión en medios de comunicación. Y no porque sea simpático, no porque sea un personaje interesante para la gente, ni mucho menos. Simple y sencillamente porque estamos hablando de un legislador, es un legislador, trabaja en el Parlamento, en la Cámara Baja. Es por eso que cualquier cosa que él haga, por más estúpido que sea, va a tener repercusión en medios de comunicación y así también en redes sociales. Es difícil tomar en serio a lo que diga esta persona, este personaje, mejor dicho, porque es difícil, o sea, no se puede ni sostener a lo que pueda llegar. Imagínate rematar un bóxer, o sea, creo que ni es simpático de Sebastián. Igual yo compraría el bóxer. ¿Qué? Me está jodiendo Sebastián, pero todo el preámbulo que hice para... ¿Vos será que va a lavar el bóxer? ¿O va a ser un ser asistido? No, le pedí que lave. ¿Sebas, pero por qué vas a comprar? ¿Por un morbo o por ayudarte económicamente a oler? ¿Por qué va a comprar un morbo? No sé, yo pregunto, soy curiosa. No, me imagino Sebastián con el bóxer, ¿no? Ay, Dios, por eso pregunto por qué. No sé, como si es que está necesitando, yo me imagino que ese bóxer lo compró por 30.000 guaraníes. Y yo se lo compro, si es que lava, compro por 10.000, si es sin lavar, por 5.000. O sea, que comprarías también sin lavar. 5.000 guaraníes, y si de por ahí sin lavar, 5.000 guaraníes. Bueno, estás jodiendo Sebastián. ¿Y un canje? ¿Y un canje? No hay manera de tomar en serio, porque plata no necesita. No, no le voy a robar. ¿Un canje con britán, Sebastián? No, 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 no. ¿Y un canje? ¿Y con qué vas a canjear? ¿Pero vas a usar el bóxer? Puede ser, ¿por qué no? Como gorro de hormido. Es raro, es raro. Como gorro de hormido. No, realmente me parece raro, voy y opino hacia lo de Sebas, porque me parece raro. Va a comprar un bóxer, pero no sabe si va a usar, por eso le pregunto si es algún fetiche. Pero él está jodiendo. Ah, sí, me está jodiendo. Ah, pero es que yo le tomo en serio. Para el próximo videoclip. No, ahora, hablando un poquito así en serio, por ahí uno se pregunta, digamos, ¿por qué? ¿Quiere llamar la atención? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, porque nunca se sabe con él. ¿Quiere llamar la atención? ¿Quiere llamar la atención con algo para decir algo, para plantear algo o para...? Pero él hace ruido y onda falándola nomás. Y tipo, hace ruido porque sí. Claro, porque ella tuvo oportunidad. Es cierto lo que dice Juan Manuel. De por ahí hay gente que, bueno, quiere llamar la atención porque al final tiene otro cometido. Que creo que el gran ejemplo es Nicole Huber. Que vos decís, Juan Manuel, que ella postea algo es para venderse. Claro, claro. Pero bueno, por algo empieza a llamar la atención una estrategia de marketing, ponerle. Pero tuvo ya varias oportunidades, Jorge Brite, de la atención de mucha gente y fue al pedo. Entonces, es claramente que él tiene lo más que abrir su Facebook, su Instagram, Twitter, no creo que use. Pero su Facebook ahora hay millones de notificaciones. Es así. Yo creo que por ahí no me va la cuestión. Es así, por eso yo creo que él tiene que esperar ya que termine su periodo, chao. Y no sé, se dedica, busca un lugar acá, no sé. Te imaginas acá. No sé, que sea actor de las cámaras ocultas del Conejo o algo así, creo que le va a ir bien. No, anda así. Le puede quedar bien. India, ¿cómo lo ves, Juan? Patético es. Algo como esto y a otra persona. A mí me da como asquito. Me da como asquito que un diputado se muestre así en las redes. O sea, una burla para el pueblo. O sea, yo creo que se está burlando de todos nosotros qué es lo que le pasa. O se piensa que somos tan estúpidos. Es una persona que tiene que tener el ejemplo en sus manos de demostrar que es un ciudadano ejemplo. Pagamos impuestos, gente. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Entendés? Dios mío, para mí me da asco ya. Me da asco. O sea, buscándole la vuelta, o sea, vos decís, qué sé yo, puede ser simpático. No, no es simpático. Quiere caerle bien a la gente. No sé. Y es difícil encontrarle de vuelta a Algo como esto. Más de lo que se trata de él. Claro. Bueno, es la primera vez que vemos esto, ese video donde estaba tirado en el piso, tomaba agua así. Sí, se saca la remera en plena asociación. Rompió la camisa en pleno congreso, el boxer que se puso, encima lo que era anti-todo, anti-vacuna, anti-tapabocas, anti... O sea, es muy difícil encontrarle de vuelta a Algo o a alguien como... Como lo es Jorge Brito, porque vos sabés que, viste que hay niveles y yo creo que esto es ni para burlarse ya no. No, no. O sea, ya, yo creo que ya es... Porque viste que si te burlas es como que logras su cometido, te burlas y todo bien. No, no, es para ni siquiera... Como que se burla, o sea, que se ríe de nosotros al final, pero no. Hasta por ti ya llegamos. Claro. Claro, lo que pasa es que también estamos ya tan acostumbrados a que por ahí las autoridades sean noticia por cualquier otra cosa, que sea o que no sea que estén haciendo su trabajo, entonces cuando ves una payasada de esta, ya no te sorprende, te cagas de risa, uno más, qué sé yo, una raya más al tigre. Yo no sé si es cierto lo que dice Sebastián, y yo no sé si en su caso estaba buscando la reelección o algo por el estilo, porque cada campaña también que conocemos, aunque es que por lo menos Lilian Samaniego le pone onda a sus campañas. Claro. O sea, aparece en redes, se tiró para caída, se puso a nadar, o sea, como que, no sé, busca algo un poco más, en la comilla, creativo. Y tiene una función, claro, y hace una función, y hay como una meta, una función. En este campo, él supuestamente suba hasta el boxer para ir a un concierto, y se déjase a Locpe, que es un DJ que tengo entendido que va a estar tocando en San Bernardino. No puede ser. Y se puso a que sea Locpe. Y es que no puede pagar en la entrada. No puede pagar, por eso se pasa. Pero ¿cómo no puede pagar en la entrada? Yo creo que merecemos un aumento, 14 minutos sostuvimos el Jorge Brite con su remate. Yo tuve que decir que quiero el boxer y yo. Imagínate, Sebastián. Todo el aumento para Seba, imagínate que dijo que quería hasta que iba a comprar. Admirable realmente, Sebastián. Bueno, continuamos con más noticias.